Música Hombre americano, textura tramada. Para hacer este dibujo necesitamos un estuche de colores y otro estilo logo y el dibujo descargable. Comenzamos el dibujo utilizando el color marrón. Empezamos por el sombrero, donde rellenamos toda la superficie de manera suave. Para conseguir la textura hacemos líneas rectas creando redes de forma irregular. Haremos más líneas en las zonas de sombra y menos en las zonas de luz. Seguiremos el mismo procedimiento para colorear la americana. Quedando una textura creada por cuadrículas irregulares, con líneas cortas y largas. Pintamos la cinta del sombrero de color negro, dejando el centro más iluminado. Y para ello lo hacemos utilizando la misma técnica. También rellenamos las gafas de sol, el borde de la gafa de manera intensa y los cristales creando un degradado con la trama. Pintamos el pelo de color amarillo y la piel de color naranja de forma suave. Intensificando en los laterales y en el cuello para dar sombra. Con el mismo naranja coloreamos la camisa de forma suave y el jersey de forma intensa. Con la ayuda del amarillo mezclamos el naranja de la camisa con este y con el color rojo damos más intensidad al jersey. Ahora aprovechamos y pintamos la corbata de color rojo, dejando espacios blancos para conseguir luminosidad. Para finalizar coloreamos la manera de color verde utilizando la misma trama, intensificando más el color en las esquinas. Para la parte derecha de la madera utilizamos el verde oscuro ya que es una zona de sombra y así creamos más realismo. Ya tenemos este fantástico dibujo terminado.